¡Yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Quítanos, señor! ¡Los uno que dan! ¡Oh, no! ¿Ven las piscinas? ¡Miro! ¡No quiero que me pierdas! ¡Miro! ¡No me pierdas! ¡Miro! ¡No me pierdas! ¡Miro! ¡Soy yo, miro! ¿Estás segura de que solo te caíste de la escalera March? ¡Siii! a todo hijo de tú no es no es no es no es no es no es que se no es no es no es que esto ¡No! ¡No! No, no, Bruno... Bruno, ¿qué sé si esas palabras? ¡No! 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 no importa parado los niños estos no son por los niños bueno si son por los niños